A mí siempre de pequeña me gustó mucho leer, devoraba las historias, los libros de los cinco, ese grupo de chicos y chicas que vivían aventuras. También me gustaba mucho ver películas, el cine, recuerdo pasar mucho miedo con las películas de Tarzán y el que me gustara leer y me gustara ver cine era básicamente porque me llevaba a otro mundo donde vivía experiencias únicas. Yo cuando de pequeña estaba yendo a una academia para aprender mecanografía y en la sala de al lado había un grupo de compañeros que estaban estudiando un lenguaje de programación que se llamaba Cobol. Yo cuando los veía creía y me daba la impresión de que estaban metidos dentro de una película y entonces quise, quise aprender a programar y ahí descubrí que realmente cuando uno programa lo que hace es irse a otro mundo donde encuentra soluciones del mundo actual en el que vivimos. A mí lo que me gustaba era trasladarme, trasladarme a vivir aventuras diferentes y las matemáticas, los números, la programación me ha permitido vivir en esos mundos haciendo mis propias historias. Tengo una anécdota que me gusta es que después de que aprendí a programar le pedí a mi madre que me comprara un ordenador, me compró un Astra con 128k, ahora eso es muy poquito pero era lo mejor del mercado y cuando me lo regaló me dijo ahora si quieres jugar hazte tus propios videojuegos y me hice uno que era una mesa de ping pong, una pelota que aleatoriamente se movía por la pantalla y con el cursor había unas barras que con las que yo evitaba que la pelota llegara a los bordes. Ese fue mi primer programa de ordenador y a partir de ahí pues he desarrollado muchísimo. Por ejemplo recuerdo que en mi carrera, una carrera eminentemente masculina, pues anécdotas como que en algunas asignaturas era yo la única de la clase y si me decían una voluntaria la pizarra era lo mismo que decir el Rocia la pizarra. He desarrollado pues muchos programas que siempre hacen lo mismo, me llevan a otro mundo donde consigo resolver los problemas que tenemos en el mundo actual. Entré a trabajar en la Universidad de La Laguna en un grupo multidisciplinar donde abordaban distintos temas desde educación, procesamiento de señales, ingeniería biomédica y yo como era informática servía para resolver, mis programas servían para resolver problemas en los distintos ámbitos y eso hizo que me creciera, que creyera realmente que con mi trabajo de programación, de informática, iba a ser capaz de cambiar el mundo y por eso me metí a científica. Actualmente los programas que estoy desarrollando, mis líneas de investigación, están relacionadas con predecir el comportamiento de los distintos entornos, de los distintos problemas para buscarle soluciones antes de que el problema surja. Una de las actuaciones de las investigaciones es predecir la generación de energía eólica de los campos eólicos para así poder introducir más energía renovable dentro de la energía que nosotros consumimos. Utilizando las mismas técnicas somos capaces también de predecir el comportamiento de los turistas, algo muy importante en Canarias y si monitorizamos las redes sociales vamos a saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no, para poder modificar lo que no les gusta y fomentar lo que sí o por lo menos diagnosticar pues niños pacientes con autismo. Y lo importante de todo esto, lo mágico de la ciencia y en este caso de la programación, es que con las mismas técnicas somos capaces de resolver problemas en distintos dominios de aplicación. Les recomiendo a todos los chicos y las chicas que estudien ciencias, porque la ciencia nos va a permitir entrenar y desarrollar una capacidad muy importante que es la capacidad de abstracción. ¿Qué conseguimos con eso? Ser capaces de encontrar soluciones a los problemas cotidianos y a los no tan cotidianos y eso nos hace ser y vivir mucho más felices sencillamente. Y para las chicas, las chicas son importantes en la ciencia, los problemas que tenemos ahora son muy 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 complejos y solamente con mucha creatividad vamos a poder resolverlos y la creatividad se consigue en entornos heterogéneos donde hayan chicos y chicas, así que necesitamos de las chicas para poder cambiar el mundo y tener un mundo mucho más sostenible donde podamos vivir. Gracias por ver el video.